Música Vamos a volar, la escuela hay que olvidar El tiempo corre ya, al campo derecha A la calle, con la nariz ordenada En la estrada, las horas se organizan Y las propias, como vamos a gritar A vacaciones ya Me han gastado en paz, me han lanzado ya Un día de fe ya, no quiero pensar